Comenzamos realizando una división central hasta la altura de la coronilla. Dividimos los laterales por detrás de la orejita y lo que resta de cabello lo sujetamos con una liga por el momento. Vamos a trabajar con esta sección y como pueden ver de este lado ya me adelanté, pero prácticamente lo mismo que hicimos aquí lo haremos de este lado. Lo siguiente que haremos será tomar una distancia de aproximadamente un dedo de ancho y vamos a realizar una división horizontal de esta manera. Vamos a tomar una distancia de aproximadamente 4 dedos de ancho y ahí donde marque realizamos una división y como resultado nos tiene que quedar un pequeño rectángulo. Y ahora separamos esta sección con una liga por el momento. Desde este punto vamos a tomar una distancia de aproximadamente 3 dedos de ancho y ahí donde marque realizamos una división inclinada de esta manera. Y nos tiene que quedar al mismo nivel donde termina la sección anterior. Y ya una vez que hemos realizado la división vamos a separar la sección con una liga por el momento y lo que resta de cabello también. Ahora vamos a trabajar con esta sección y vamos a sacar un pequeño mechón y lo dividimos en 3 partes iguales. Y lo siguiente que haremos será realizar una trenza postiza alimentando de un solo lado. Y como pueden apreciar solamente vamos a alimentar el mechón del lado izquierdo. Vamos a procurar ir tejiendo sobre la línea que trazamos para que la trenza nos quede bien alineada. Y también es muy importante ir tomando alimentos pequeños para que la trenza se vea más finita y de esta manera se vea mucho más bonita. Cuando se terminen los alimentos vamos a tejer un poquito más hasta llegar casi a la punta y colocamos una liga de esta manera. Ahora vamos a trabajar con esta sección y sacamos un pequeño mechón y lo dividimos en 3 partes iguales. Vamos a tejer una trenza postiza alimentando de un solo lado y al momento que vamos tejiendo vamos a tratar que la trenza nos quede justo en el centro. Es muy importante que los alimentos que vamos tomando sean delgados y de la misma proporción para que la trenza se vea mucho más bonita. Cuando terminemos de tomar alimentos vamos a seguir tejiendo hasta llegar casi a la punta y colocamos una liga. Y como pueden ver del otro lado ya me adelanté. Lo siguiente que queremos será soltar el cabello de los laterales y de la parte de atrás. Ahora voy a utilizar un poquito de aceite de la marca Garnier y como pueden apreciar es muy poco lo que coloco en mi mano. Y después lo voy a aplicar en el cabello de medios a puntas. Este aceitito le va a aportar brillo y suavidad al cabello. Y para finalizar con este hermoso peinado vamos a decorar con estas pinzitas de mariposas. Y bueno amigas y amigos así es como queda este hermoso peinado. Si te gustó no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Muchas gracias por todo el apoyo que nos dan. Hasta un próximo video. Bye.